Déjame llevarte donde tú quieras, pa' que vacilemos más Quiero que te pongas a gustar Si quieres andamos lejos, que nadie se entere Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Mami, dale, dale, préndate, préndate Dale, mami, préndate, préndate Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Mami, dale, dale, préndate, préndate Y dale, dale, préndate, préndate Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Como fogata, sata, ese es lo que trata Te llamaste a ti pero solamente maltrata Chibetajo pa' la cara de esa rata Yo siempre lo mirao' como una palgata A ella le gusta a los de las poblaciones Arriba el PM, brillan todos tus billones Fumando una cuch, te voy para las misiones Y te pongo mami mientras tú escuchas mis canciones Ey, acá, que sé que te va a gustar Prendamos los motores fumando puro plone Mami, yo te voy a chingar Ey, acá, que sé que te va a gustar Prendamos los motores fumando puro plone Mami, yo te voy a chingar Mami, dale, dale, préndete, préndete Dale, mami, préndete, préndete Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Mami, dale, dale, préndete, préndete Y dale, dale, préndete, préndete Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Nadie de otro tiene que enterarse Callao' que doy reggaeton pesao' Ella quiera cuando tú quieres Terminamo' en el privao' En la calle respaldao' Porque siempre me la buscao' Y si salta un reclamante Lo bañamo' en el cromao' Réndete, sáquale chipa, jale title Préndete en fuego como si fuera un lighter Así que a la vez que yo paso a buscarte Después de la disco nos vamo' toditos pa' laughter Filla acá, yo sé que te va a gustar Prendamos los motores fumando puro plone Yo sé que te voy a chingar Filla acá, yo sé que te va a gustar Prendamos los motores fumando puro plone Mami, yo te voy a chingar Mami, dale, dale, préndete Prendete Dale, mami, préndete Prendete Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Mami, dale, dale, préndete Prendete Y dale, dale, préndete Prendete Pa' que nadie sepa qué vamos a hacer Brr, brr Brr, brr, brr Brr, brr, brr Brr, brr, brr Brr, 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 brr Gracias por ver el video.